14 minutos van de las 19. ¿Nos vamos? ¿Vos querías mano? ¡Mano tenés! Pero tenemos un inconveniente importante. Sí. Atención. Si arrancamos la mano... No nos vamos hasta las 9 de la noche. A las 23, 29 horas. 23, 29 horas. ¡Hola! ¿Me cortó? Sí. Sí. Tenemos al tipo en la línea. Pero no está en Uruguay. Y hay que llamar a dos personas. ¡Puta mierda, carajo! No a una sola. No. Hay que llamar a dos familiares. Sí. No quiero decir ni dónde están ni a quién hay que llamar. No. Lo queríamos saludar. ¡Un quilombo! Para que efectivamente vean que es una mano larguísima. Y la mano que teníamos para hacer no puede, en este momento, increíblemente, porque el tipo está con su ex-mujer en el mismo lugar. Atención. Con la hija. Y no puede dejar a la hija con la ex-mujer sola. Entonces, tenemos la mano que íbamos a presentar ahora, para mañana. Sí. Y esta del tipo con la ex-mujer, quizás también para mañana. Tenemos al tipo que está en el exterior. Jorge Díaz me dice que espere. Peti, muchos hablan de la gente que lleva la cédula, que es molesta. Y los turistas que llevan el pasaporte, ¿vos sabés lo que pesa un pasaporte? ¿Quién es? Tiene razón, Alejandro, claro. Tiene razón. Pues los turistas tienen que estar con el pasaporte. Peti, si acá en Estados Unidos no tenés la cédula, te arrestan hasta que puedas probar tu identidad. Simple. Por eso el país no avanza. Porque siempre hay gente que pone palos en la rueda. Dice Fernando desde California. Hola, Peti. Soy Pablo desde Nueva Zelanda. Pude cambiar mis días libres para hoy, así puedo escucharlos. Ya hace varios meses que estoy acá y poder volver a escucharlos me acerca un poco más a mi querido país. Mil gracias por la vuelta y saludos para mi familia en el Colorado Canelones. Dice Pablo Montaldo. Hola, Peti. Somos Chapi y Fabi de The West Palm Beach. Gracias por volver otra temporada para alegrarnos las tardes. Dicen Chapi y Fabi. Muy bien. Un abrazo. Dicen Chapi y Fabi. Muy bien. Un abrazo. Aunque pudiera, no lo dejo escapar. Estoy pegado. Estoy pegado. Hola. ¿Estás ahí? Hola. ¿Estás o no? Sí. Hola, ¿quién sos? Sí, estoy, estoy. Bueno, no digas quién sos. Muy bien. Muy bien. Un abrazo grande. La verdad que se les extrañaba. A todos ustedes se les extrañaba. Yo que estoy acá lejos, afuera, y siempre todas las tardes me acompañan y me traen mis paisitos cerquitos. ¿No estás en Uruguay y tampoco en América del Sur? No. ¿Y necesitas una mano donde hay que llamar a dos familiares tuyos? Sí. Sí. Necesito una mano que tengo que llamar a dos familiares míos. Bueno, no la vamos a hacer hoy, definitivamente. Pues son las 7 y 20. No, porque va a ser larga. Va a ser larga y te queremos dar toda la atención que merezcas. Quizás mañana. ¿Mañana temprano? Sí. ¿Mañana temprano? Sí. No quiero ni saber tu nombre ni dónde estás. Así que te mando un abrazo y nos hablamos mañana. Te mando un abrazo grande, Pinti. Muchas gracias. ¿Puedes decir una cosita? ¿Puedes decir una cosita siempre y cuando sea coherente? Ok, mirá. Ustedes allá se están quejando por la cédula y todo, ¿viste? Ahora. Sí. Yo estoy en otro país, por ejemplo acá a mí, que la policía me para manejando, me para con una 9 milímetros en la mano apuntándome a la cabeza. Uno de un lado y otro de otro, hasta que pase del auto y entregue los documentos. Y después se portan re bien y no hay problema ninguno. Pero al principio son súper agresivos y no se confían en nadie, porque acá es peligroso. Y ahí yo sé que no es así. Y no cuesta nada agarrar y demostrar tu documento. Yo estoy acá hace unas 17 años y me sé en mi cédula de memoria. Y si no la tenés tu información, la chequean y ya está. Ah, ¿qué te puede costar eso? Gracias. Dale, un abrazo grande y mañana nos hablamos. ¡Un abrazo! No, 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 no. ¿Atención? Sí. Sí. Arrancamos con adivinen quién lo dijo el primer... Sí. Sí. Suicción. Adivinen quién lo dijo. ¡Uy! ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, 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 ah Sí. Sí. Ahí va, ¿eh? Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¡Adivine quién lo dijo! ¡Ahí va! ¡Hola! Hola, Gatí. Hola. Sí. ¿Quién es? Carlos. Carlos. ¡Adivine quién lo dijo! Decime la frase y nos vamos ya. ¿La tenés? Sí, claro. Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¿Quién lo dijo? La rañada. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, no. ¡Gordo! ¿Eh? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Me dice a mí! ¡Pero y si yo no dije que fui todo! ¿Quién lo dijo? ¡Pety! Sí. La tengo. ¿Cambiaste el Ferrari este año? ¿La Ferrari? Sí. No, porque compré un helicóptero además. Ah, ojo con los corderos, viste, que no se puede subir con corderos. Bueno, te digo quién lo dijo y no, y te vas. Sí, sí. ¿Largás temprano? Justo ahí viene el helicóptero a buscar. Dale. ¿La tenés clara o no? Repetímela y te lo... Sí, clarísimo. ¿Podría vivir sin sexo? Tengo la libido puesta en el trabajo. ¿Quién lo dijo? El presidente del PICNT. ¡No! ¡No! Me quedé pensando porque... ¡Ahí va! Podría ser, pero no. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola. Hola. Preparate, preparate la valija que ya nos vamos. ¿Nos vamos? Porque si la tenés, si no, no. Sí, sí. No me tiene en cuenta. Lo dijo el hombre mal agudador del mundo, según dicen. ¿Quién lo dijo? ¿Eh? ¡Mujica! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Casi, casi, ¿no? ¡Ahí va! Pero no. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola, Peti. ¡Hola! La Goyeneche. ¿Eh? La Goyeneche. ¿Fabiana? ¡Sí! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Podría haber sido? Sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Sí? ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola, Peti. ¡Hola! Bienvenido. Carolina Costa lo dijo. ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Pega en el palo! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! Estuvo cerca. ¡Ahí va! ¡Cerca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo se? ¡Ahí va! ¡No sé! ¡Ahí va! 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 Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¿Quién lo dijo? Lucía Topolansky. Pará, pará, dejáme revisar. Dejáme revisar la frase Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¿Quién dijiste? Lucía Topolansky. ¡No! Por ahora. ¿Cómo? Por ahora. ¿Pero por qué, Lugo? ¿Qué pasa? Es evidente. ¿Podría vivir sin sexo, Lugo? Este... Yo pienso que no. Yo pienso que no. ¡Uno! ¿Quién lo dijo? Y ahora está escuchando la... ¡Hola! ¡Hola! ¡Pelotura! Sí. ¿Quién lo dijo? Archimó. Pará, pará, pará. Con esto nos va una mierda. Pará, pará. Atención. ¿Quién dijiste que lo dijo? Archimó. Archimó. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Archimó? La vicepresidenta. La vicepresidenta. Sí, pará, pará, pará. ¡No! Pará, pará, pará. ¿Cómo se llama el nombre de Pila? ¿Te acordás cómo es? ¿Valeria? Beatriz. Beatriz. Beatriz, ¿cómo? Beatriz Archimó. Archimó. Beatriz Archimó. ¿Vos sos uruguaya? Sí. ¿Vivís en Uruguay? Sí. ¿En dónde vivís? Rocha. En Rocha. Perfecto. ¿Se puede saber a quién votaste? Al frente. Bien, perfecto. No, no, no hay que tener miedo, es decir. Capaz que no querías decir, no importa. No, cómo no. No, está bien. La vicepresidente del Uruguay se llama... Beatriz Archimó. Beatriz Archimó. Beatriz Archimón. No, es Archimó. Beatriz Archimón. La hermana de Valeria. La que bailaba. Sí. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ah, oh, 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 ahí va. Beatriz Archimón. Ahí va. Ah, oh, 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 ahí va. Menos mal que dijo que votaba al frente. Me dice, no va a decir que votó al Partido Nacional. Ahí va. Y dice que es Archimón. Es para cortarse las pelas. Ah, oh, 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 ahí va, ahí va. Bueno, nos vamos. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, señor. Hola, Peci. Primera vez en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Quién sos? José. ¿Qué José? Sí. José, José. José el carpintero. Sí. ¿Cómo estás, Josécito? ¿Bien? Bien, bien de bien. Bien. ¿Cómo va todo? Espectacular. Estaba escuchándote, limpiando un poco la casa. Bueno, ¿vivís solo? ¿Nos vamos? No, no, estoy casado. No. Eh, ¿hombre o mujer? Eh, ¿cómo? Si estás casado con un hombre o con una mujer. No, no, con una mujer. No, bueno, está, viste que hoy nosotros somos inclusivos. Ah, sí, no, te podés esperar cualquier cosa. No, ¿cómo cualquier cosa? El amor es el amor, no importa. Sí. Sí. El dinero. Ah, sí, sí, más vale. Podés estar enamorado de un tipo y haberte casado. Sí, más vale. ¿No? Ni hablar. Ah. Este, pero te casate con una chica. No, vos vamos. Una mujer. Bien. ¿José, tenés hijos? Bueno, Peci, yo sí la tengo. Vamos al grano, valor. ¿Tenés hijos, José? Vamos al grano, valor. ¿José, tenés hijos? ¡Vale, hermano, movete! Sí, tengo, tengo uno. Tengo una niña, sí, de cuatro años. Cuatro años, te felicito, José, muy bien. Bueno, gracias. Bueno. ¿A vos te jode que te pidan la cédula? No, no, pero al contrario. Te pido que no tenemos todos los niños. Me parece bárbaro. ¡Vale, hermano, movete! José. Decime. Estamos cerrando el programa de hoy, ¿eh? Yo te la digo y te vas a tu casa y ya te tomás el cafecito y ya esperás la cena después. Vamos todavía. Sí, sí, sí. Tenés el helicóptero ahí arriba, ¿no? ¿Cómo sabés? Ey, te estoy escuchando. Sí. Tenemos... Adquirimos un helicóptero. La radio puso a disposición. Por eso nos quedamos. Me puso... Trajo un helipuerto acá arriba. ¿Alguien lo vio? ¿Va bien la cosita? Porque no vino nadie a decir suerte. Bueno. Bueno, José. Ajá. Te la repito y nos vamos. Dale. Podría vivir sin sexo. Tengo la libido puesta en el trabajo. ¿Quién lo dijo? Marcelo Polino. Yo no entiendo por qué le decían a Copolán. ¡Ja, ja, ja! Pabiano Chico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!